¿Qué es eso? Papi Papi ¿Qué es tu trabajo? Póntale, póntale Puro doro, es puro doro Ahí entonces vos ¿Qué es eso? ¿La chapa? ¿La chapa? Ahí hay trabajo Papi Good job Good boy Good boy ¿Van la papá? There ya Good boy Nice job, super Wow Papi 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 ¿Escó? 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 ¡Voy, Kusha! ¡Kusha! ¡Vale, a la próxima! ¡No, no, no, Kusha! ¡Kusha! ¡Vale! ¡Kusha! ¡Vale! ¡Kusha! ¡Excelent! ¡So good! ¡Feliz de nuevo, man!